¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Un saludo cariñoso reciban de parte de su amigo Mario el Cachorro Delgado y aquí estoy bien acompañado de... Ángel Gómez, su hijo Mario Delgado Jr. para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo con mi compita. Max Torres de la familia Madel Music le deseamos un feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Y si sale el frío! ¡Eso! ¡Ánimo! ¡Y dice! ¡Ay, no más! ¡Ahí te va, compadre! Había permitido no tomar en 15 años. Nomás en bodas y en bautizos. ¡No tomamos! Ya va llegando diciembre y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad. El Año Nuevo me traerá nuevas tristezas Y por tu ausencia llorará mi soledad. Si ya te encuentras brindando en tu alegría Y algún recuerdo de mi amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años tú no vuelves Que si una gracia encima a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están Y en el puro tuétano compadre Esa no compadre, esa no Y esa sí llega al corazón Compa Mario el Cachorro Delgado De más compita Max Torres, de más, de más Y pura familia Madel Music Ponte a la nueva batalla Vámonos su compa Mario Delgado Junior Si con los meses y los años tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida me regresas Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando están ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un abrazo por Año Nuevo! ¡Año Nuevo!